Hola muy buenas, en este video vamos a hablar sobre los objetivos para las cámaras reflex o DSOAR Este video lo hago por petición de un usuario que me preguntó, o sea, me dijo Oye, ¿podrías tú hacer un video sobre los objetivos? Dije, bueno, haré lo que puedo Haré lo que puedo porque yo no tengo muchos objetivos, yo tengo dos objetivos Vale, pero os voy a contar las características básicas de los objetivos Y en qué os tenéis que fijar, qué diferencia hay en los precios y en los modelos, ¿vale? Pues, mirad, yo por ejemplo, tengo un objetivo de EF, para Canon, EF 50mm 1.8 ¿Vale? Es con el que estoy grabando ahora mismo Este objetivo me lo he comprado por menos de 100€ Y es 1.8 Es de la clase baja, ¿vale? O sea, la calidad es bastante baja Esto no significa que, como veis, pues no se ven ni rayas ni cosas raras, ¿no? Me refiero a que es de plástico Es de plástico Y, pues, no es tan fiable como los otros modelos Por ejemplo, vamos a ir un nivel más arriba Decirlo solo, este es de la clase baja 1.8 Vale, menos de 100€ Y es totalmente negro, ¿vale? De la clase media Normalmente, no sé si el 1.4 O el 50mm es así Pero la mayoría de la clase media De objetivos Canon Son EF-S Y tienen como un círculo de color dorado ¿Vale? Estos objetivos tienen un motor mucho más rápido Una calidad de los elementos mucho más alta Y son de la clase media Digamos, si este me lo he comprado yo por menos de 100€ Y es 1.8 El mismo objetivo, 50mm Pero 1.4 Cuesta alrededor de los 300€ De la clase media Y el objetivo profesional de 50mm Que es 1.2 Cuesta alrededor de los 2.000€ 1.500, 2.000€ Increíble la diferencia en precio, ¿verdad? Pero bueno, 1.2 Es mucha más luz Lo que significa que podemos hacer fotos Con mucha menos luz Y van a salir bien No tenemos que subirle ISO Para empeorar la calidad de la imagen Y, bueno Los elementos son de una calidad muchísimo más alta ¿Vale? O sea, os estoy dando ejemplo Con los objetivos de 50mm Pero es lo mismo con los demás Por ejemplo, con las cámaras Canon EOS Las cámaras Reflex Normalmente el objetivo que viene Por defecto es el 18-55mm Este objetivo Tiene estabilizador de imagen Pero aún así es de la clase baja ¿Vale? No os puedo decir el precio exacto de un objetivo como estos Pero luego Yo esta cámara me la compré Con otro objetivo Que me daban la opción De elegir un objetivo De una clase más alta Que es la media medio profesional Y es un objetivo EFS 17-85mm Tiene el circulito este dorado Y tiene un estabilizador de imagen mejor Tiene una calidad de imagen mejor Y por supuesto Es porque los elementos dentro Son de buena calidad Tiene un motor Creo que se llama USM Es muy rápido O sea, el enfoque es rapidísimo ¿Vale? Y esto es más o menos Y si os compráis un objetivo Muy parecido Pero de la clase profesional Pues os va Bueno, el mío costaría alrededor de los 300-400 euros Pero no estoy seguro O sea, no toméis esto como una referencia Porque no estoy seguro ¿Vale? Pero un objetivo de la clase profesional Muy parecido al mío Pues costará alrededor de los 1500-2000 euros ¿Vale? Pero ¿Qué es lo que tendrá? El mío En distancia focal de 17mm Tiene F4 Y en 85mm Tiene F5.6 O 6 Algo así me parece ¿Vale? Entonces Esta es la luz que coge Pero un objetivo de la clase profesional Tiene 2.8 En En todas las distancias focales O sea Si es un 17-85 Que no sé si existe En la clase profesional Pues Sería De 17mm Sería 2.8 Y 85mm Sería también 2.8 ¿Vale? O sea También podemos hacer Fotos En lugares Con Muy baja luz ¿Vale? Esto es muy importante La calidad De los elementos Es muy alta Los motores Son muy rápidos ¿Vale? Son un poquito más grandes Pero esta es la diferencia Y la diferencia en precio Pues es Muchísima ¿Vale? Es muchísima Otra cosa es que Los objetivos De De la clase profesional Normalmente La mayoría Son fijos Lo que significa Que no tienen El anillo este De zoom Digo la mayoría No todos ¿Por qué? Pues porque En un principio Cuando Cuando un objetivo Tiene zoom Esto significa Que tiene más Más cristales Por dentro Por los que pasa la luz Que se mueven Y cuanto más cristales Pues se supone Que la calidad Baja un poquito Pero es muy poquito Casi no se puede apreciar Con el ojo humano Pero aún así La mayoría Me he fijado Que la mayoría De los objetivos De clase alta Clase profesional No tienen zoom O por ejemplo Si hablamos Del objetivo Me compré Por ejemplo Hace tiempo Un objetivo De 100 A 300 Milímetros ¿Vale? Un Sigma Los hay Iguales Iguales Tamron ¿Vale? Me lo compré Por 150 euros Dije Vaya Que barato ¿No? Es un objetivo Hace unas fotos Maravillosas Pero mira Para hacer una foto Con este objetivo En casa Se tira 2 segundos Con la abertura máxima O sea 2 segundos Un segundo y pico 2 segundos Es increíble O sea que con este objetivo Puedes hacer fotos Solo si es de día Y fuera ¿Vale? Pues esto a mi no me vale Lo que pasa Es que el mismo objetivo De la clase media Que tiene estabilizador de imagen Que es imprescindible Para esto ¿Vale? Alrededor de los 400 euros Y si es de la clase profesional Pues valdría Pues 1500 2000 Por ejemplo El Es super famoso El de Canon El 70 200 O 70 300 Pues vale 2000 2000 y pico Euros ¿Vale? Pero este objetivo Tiene Fijaos 200 o 300 milímetros Tiene 2.8 De abertura Máxima O sea Es increíble La luz Que entra O sea que un objetivo Con este tamaño Permite que entre Más luz Que el objetivo Que tengo yo De este tamaño Y puedo hacer Fotos En espacios abiertos En espacios cerrados Sin ningún problema Sin flash Sin nada Y son de Tiene un zoom Increíble ¿Vale? Pero claro Gastarte los milímpico euros Pues ya tienes que Dedicarte a esto Profesionalmente Y tienes que ahorrar Bastante Para comprarte Un Unos cuantos objetivos Para cualquier situación Digamos que Si yo me dedico A la fotografía De bodas Pues digamos Que me harán falta Si quiero Que sea todo Profesional De la clase Profesional Pues tendré Que gastarme Unos 15 mil euros En cámara Y en objetivos Y esta cámara La que tengo yo Pues no es que Sea mala Es la clase Medio profesional Pero no es De las Número uno Hay Tres o cuatro cámaras Que son las mejores Y punto Y cada una Vale 6 mil 7 mil euros Entonces Vosotros decidís Depende del dinero Que tenéis Y del trabajo Que hacéis Pero para Aficionados Y gente Que no se dedica A esto Profesionalmente Pues yo diría Que no le hace falta Me interese Hasta ahí Vale Es una información Que os quería dar Lo siento Que no puedo ser Más preciso Todavía Pero Algunos de vosotros Ya saben Se me ha estropeado El ordenador Y editar los videos Y poner Fotos Y Información En la pantalla Pues Es ahora Muchísimo más complicado Porque tengo que Utilizar otro Ordenador Que es Menos potente Y Tengo bastante complicado El tema De la edición De los videos Así que Espero que con esta Información Podéis tener Por lo menos Los conocimientos Básicos Sobre los objetivos De las cámaras Reflex Y si necesitáis Más información Pues Podéis Buscar En Youtube En Google O en cualquier sitio Gente que trabaja Con ciertos objetivos Pero Ya os digo Si no os dedicáis Profesionalmente A esto Nos recomiendo Fijaros En En los objetivos De clase Profesional ¿Vale? Pues esto es Espero que Que este video Ha sido útil Para vosotros Espero vuestros comentarios Y Visitar El Blog Que es www.fotoescalera.blogspot.com Donde Probablemente Voy a Poner un poquito Más de información Sobre los objetivos Y Donde podéis Encontrar Más información Todavía ¿Vale? Esto ha sido Para hoy Que tengas Buen día Y hasta la próxima Chao Chau